Aproximadamente después de dos años de campaña de todos los fanáticos del artista Viña Marina Mon Laferte a través de nuestro canal histórico, tuvimos la oportunidad de disfrutar de todo su talento en Viña 2017 con un show lleno de éxitos que impactó y que despertó al monstruo como no lo hacía hace mucho tiempo quienes con todo su cariño le entregaron a Mon Laferte Gaviota de Plata y Gaviota de Oro. ¡Gracias! 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 Desde la Quinta Vergara a ti, Mon Laferte Sigue sobre el escenario de la Quinta Vergara Mon Laferte Quiero recordarles que Mon Laferte estará presentándose El próximo 24 y 25 de junio Justamente aquí en el Casino Municipal de Viña del Mar Con dos shows que ya están completamente agotados Un éxito total Esta canción se la escribió a mi sobrinito Salvador Arriba Viña del Mar, que estamos en casa Solo debes ver la puerta La ventana está abierta He mirado nuevamente Las estrellas en el planetario Como cuando era chica No me olvido que dijiste Que tenías la piel morena Y por eso tú podías hacer lo que quisieras Salvador Eres Salvador El de ojito donde lo merezca Quiero avanzarte, quiero olvidarte Salvador Eres Salvador Nadie puede lastimarte Porque sueñas, porque cantas Porque tú eres tu salvador Arriba Viña del Mar De repente te despiertas Y en tu mente papas Y en tu mente papas vuelan Y no me deslacerás En el cuerpo de cualquier otro animal Donde tú quieras Salvador Salvador, eres salvador, el diosito dorme lunes, quiero abrazarte y quiero olvidarte Salvador, eres salvador, nadie puede lastimarte porque suenas, porque cantas, porque tú Vamos a tomar, te voy a hacer un pan de maderina Me gusta ver cuando come, con tantas ganas, no quiero que te falte nada Salvador, el diosito dorme lunes Salvador, eres salvador, el diosito dorme lunes, quiero abrazarte y quiero olvidarte Salvador, eres salvador, nadie puede lastimarte porque sueñas, porque cantas Salvador, eres salvador, el diosito dorme lunes, Salvador, eres salvador, nadie puede lastimarte porque sueñas, porque cantas, porque tú Muchas gracias Gracias